El gobierno de Canadá acaba de anunciar cambios muy importantes que van a influenciar a aquellos que quieran venir aquí, tanto para estudiar como para ingresar al mercado laboral. Estas nuevas reglas señalan la dirección que Canadá quiere tomar en cuanto a los profesionales que el país desea atraer a partir del 1 de noviembre. Así que, sin rodeos, basados en la perspectiva de escasez de profesionales en los próximos años, los cinco sectores en los que el gobierno se enfocará son el sector de la salud, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, oficios, transporte y logística y agricultura. Pero no te preocupes, en la descripción del video hay un enlace al sitio del gobierno con la lista de todas las profesiones enumeradas en cada sector. Comentaré algunas en este video, así que míralo completo hasta el final y luego dirígete directamente a la fuente, que es el sitio del gobierno canadiense. Vamos con el primer sector que quiero comentar, el sector de la salud. Quienes siguen las noticias de Canadá ya saben que este sector enfrenta una escasez de profesionales, incluyendo médicos, enfermeros, técnicos en enfermería, cuidadores de ancianos, entre otros. He hablado varias veces aquí en mi canal sobre el programa de cuidadores, que en este momento está siendo reformulado, pero una vez que se actualice, compartiré los nuevos requisitos y cómo postularse a este programa. Así que, si eres un profesional con el deseo de vivir en el extranjero, es el momento de suscribirte a nuestro canal, dar like y dejar un comentario para ayudar al crecimiento de nuestra comunidad sin fronteras. El próximo sector es el de STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que también está en el punto de mira del gobierno. Canadá es el segundo país más grande del mundo, rodeado de petróleo, gas natural y muchos otros recursos naturales, lo que demanda más profesionales en estas áreas. Sin mencionar que Canadá es uno de los líderes mundiales en investigación tecnológica. El premio Nobel de Física fue recientemente otorgado a un investigador de la Universidad de Toronto. Otro ejemplo, un amigo muy cercano que trabaja en el Ministerio de Transportes de la provincia de Columbia Británica, me comenta que frecuentemente se abren vacantes en las áreas de matemáticas y estadística en varios otros ministerios. Hay mucha investigación y análisis de datos en marcha y estos profesionales realmente faltan en el mercado canadiense, así que si trabajas en informática o ingeniería, prepárate para este nuevo mercado, porque la demanda ya existe, pero si no estás listo, podrías perder una gran oportunidad. El siguiente sector es el de los oficios. Ya compartí en nuestro Instagram que en los próximos años el gobierno planea construir más de 40 millones de viviendas. Esto va a generar una gran demanda de mano de obra como carpinteros, soldadores, mecánicos, electricistas y muchas otras profesiones en el sector de la construcción, como gerentes de proyectos. Además, habrá muchas vacantes en el sector de minería y energía. Los dos últimos sectores son el de transporte y logística y el de agricultura. Canadá es un país enorme, con muchas tierras cultivables y grandes distancias que recorrer para transportar mercancías. Todo el mundo reconoce el valor del sector agrícola en nuestra economía, pero también es sabido que la tecnología ha llegado allí y la mano de obra calificada escasea en Canadá. Los operadores de maquinaria agrícola que usan tecnología avanzada como GPS de precisión para monitorear las áreas de cultivo, están en alta demanda. Lo mismo ocurre con el sector de transporte y logística, que también ha avanzado mucho gracias a nuevas tecnologías en los últimos años. ¿Por qué está sucediendo esto? Es simple, Canadá necesita profesionales específicos. En los últimos años, muchas personas han venido a estudiar cursos que, lamentablemente, no cubren la demanda del mercado. Como resultado, muchos graduados no lograron ingresar al mercado laboral y terminaron trabajando en empleos de nivel inicial. Si eres un profesional en América Latina, o de donde sea, y ya decidiste que quieres salir de tu país, el próximo paso es prepararte y emigrar de la manera correcta, porque emigrar a Canadá, independientemente del programa de inmigración que elijas, es un gran desafío si no estás preparado. Aquí en mi canal Sin Fronteras, hablo constantemente de bien prepararse antes de hacer cualquier movimiento. Si deseas saber por dónde empezar, no dudes en contactarnos. Para ello, tengo un enlace en la descripción de este video donde se pueden conectar directamente conmigo para que les comparta información de altísimo valor. Les recuerdo que cada caso es diferente y requiere de la información correcta y personalizada. Salir de mi país fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No fue fácil, pero mirando hacia atrás, puedo ver que el camino del inmigrante está lleno de desafíos, pero también de grandes recompensas. Vale la pena luchar por tus sueños, puedes contar conmigo en tu viaje como inmigrante, que probablemente comenzará después de ver este video. ¿Te gustó este video? Estoy seguro de que te encantó, ¿verdad? Así que te invito a seguirme aquí en YouTube y también en Instagram, donde estoy muy activo. Aquí su servidor, William Romero, se despide de todos ustedes, deseándoles muchas bendiciones y la realización de todos tus sueños. Ahora responde la siguiente pregunta, porque es importante para mí. ¿Quieres conocer los sectores con más oportunidades de empleo en Canadá? Los leo en los comentarios, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!